Hombre me quiero aventar un pinche tiro Que alguien me lo haga de pedo por favor Ese wey no Eric el terrible Morales confirma que la pelea de Jaime Mugia y el kazajo Hanibed Alen Kanuli no se va a llegar a concretar y que no la vamos a ver a pesar de que Jaime Mugia lleva más de un año en espera de un rival de renombre y de pelear por el título del mundo pero esa pelea no se ha concretado y no ha llegado y es que fueron directos por un lado el promotor Fernando Beltrán dijo que solo están pensando en Charlo, Golokin o Dimitri Vivol ya ni saben que decir aquí pero pues quieren hasta Vivol lo comentamos Germán Charlo era el peleador más cercano pero pues al final esa pelea se cayó lo comentamos por las televisoras y por una otra situación no llegamos a ver la pelea ahora se está proponiendo a Hanibed Alen Kanuli un kazajo que está ahí para darle la oportunidad a Jaime Mugia de demostrar que realmente quiere pelear con los mejores aquí está Hanibed Alen Kanuli en dado caso de que se llegue a caer esta pelea solo sería coherente que fuera por un Charlo o por un Golokin comentó Eric el Terrible Morales no es que yo haga de menos a Hanibed Alen Kanuli simplemente no lo he visto ciertamente lo que pretende es pelear lógicamente con alguien de renombre que tenga mucho peso comentó Terrible yo me dedico a entrenarlo me preguntarán ¿cómo lo veo? a este Hanibed Alen Kanuli me van a poner a estudiarlo un ratito y decidiré yo las oportunidades que tenemos comentó pero a veces solo ven ecuaciones y dicen cuando hay cuando genera a pesar de que la OMB dio 15 días a los equipos de Munguía y a Hanibed Alen Kanuli para alcanzar un acuerdo es una posibilidad que parece lejana comentó Terrible Morales ¿pudiera haber una posibilidad? no diré que no pero hasta donde entiendo la televisora que apoya a Golden Boy y Jaime Munguía quieren presionar a Jaime para que dé una buena pelea Terrible Morales sabe que la televisora es importante pues así como apoyan también quieren resultados de parte de Jaime Munguía y lo quieren con un rival de renombre que sea reconocido comentó Terrible Morales hasta donde entendí tienen más o menos propuestas claras que les gustaría ver dijo porque la televisión si te apoya pero también dice espérate ahora pelea con aquel queremos rating y eso siempre ha pasado la importancia de la televisión y aunque un peleador quiera una pelea o un rival en particular si no conviene económicamente pueden decaerse las peleas Terrible Morales comentó si la televisión dice no me interesa y aunque uno diga que es muy interesante dicen te voy a dar 10 pesos por ella 2 dólares recordó me acuerdo me acuerdo con Morales Juan Manuel Márquez en aquella época nunca se habló de ella cuando se tocó una vez dijeron tanto dinero no daré vuelta la que sigue según Terrible Morales la televisora es la que terminaría tumbando esta pelea ya que otro rival podría dejarle más billete a Jaime Munguía comentó entonces entonces pudiera ser una razón por la cual no se dé que la televisión diga al Incanuli vale 5 pesos mejor agarra Golotkin o de los otros que tienen la televisora y digan están estos rivales y te voy a dar tantos pesos quizás no sea de campeonato pero puede ser un gran rival y con el respaldo de la televisora el de Golden Boy Promotions confía que la esperada pelea con un rival llegue pronto comentó Terrible por ese lado estamos protegidos no había problema que no se dé un buen combate el otro año la televisión ha apoyado a Jaime y donde entiendo la televisión está presionando y presionando para que enfrente a un rival de calidad y ellos mismos están tratando de ayudarnos a cerrar una buena pelea comentó Terrible quizás de aquí a un mes tenemos con claridad que es lo que sigue para Jaime Munguía dicen que Canibet Aninkanuli no vale 5 pesos como los rivales anteriores de Jaime no valen para un cacahuate que han sido puros bultos hay que decirlo y pues ahora parece que pues esta pelea no la quieren no la quieren realizar que no es tan conocido este Canibet Aninkanuli pues este Canibet Aninkanuli tiene para darle una pelea a Jaime Munguía pero pues saben que tal vez hay riesgo y pues hay menos riesgo con un Golotkin avejentado hay que decirlo ya no es el mismo Golotkin que de que era antes Jaime Munguía tuvo su oportunidad de pelear con Golotkin no la quisieron hacer porque sabían que me lo iban a zarandear y que iba a perder su invicto en esa pelea con Golotkin estaba muy joven y pues ahora quieren la pelea que Golotkin ya está viejo pero pues vamos a ver Golotkin parece estar algo ausente parece que se va a tomar su tiempo y pues Charlo está con una lesión por lo cual pues parece que Jaime no tiene un rival a la mano por estos momentos y no quiere pelear con este Canibet Aninkanuli pues veremos a que bultos agarra o si realmente pelea con alguien de nivel como lo está diciendo Terrible Morales y como lo está diciendo Fernando Beltrán que quieren pelear hasta con Vibol bueno eso ya es una tontería pero vamos a ver que es lo que sigue para Jaime Muguilla y nada gente nos vemos hasta la próxima chao hombre me quiero aventar un pinche tiro que alguien me lo haga de pedo por favor ese güey no